bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de tauro vamos a ver tauriana vamos a ver tauriano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia o la energía con la cual las cartas se conectan con usted el día de hoy tauriana tauriano si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad o usted está atravesando por algún problema por algún conflicto yo le recomiendo que en lo que tenga la oportunidad por favor se comunique conmigo se comunique conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas si quieres hacer algún curso de tarot algún curso de numerología también te puedes comunicar conmigo amiga y amigo del signo de tauro comenzamos con la primera carta la carta del 4 de oro la carta del 3 de copa esto es la celebración amiga y amigo del signo de tauro esta carta del 4 de oro con el 3 de copa habla de una celebración porque porque aquí habla la firma de la compra de la adquisición de una casa de un terreno una propiedad aquí hay tres cosas que son importantes o usted va a firmar un documento de compra o un documento de venta de una casa de un terreno de una propiedad o usted va a hacer un contrato con opción a compra o usted va a ir a una entidad financiera una entidad bancaria a hacer algún tipo de asesoramiento legal para comprar algún tipo de casa algún terreno alguna propiedad algo por el estilo así que hay que estar muy pendiente el 4 de oro con el 3 de copa también es una carta que habla de algunos arreglos dentro de la vivienda dentro de la casa 4 de oro con el 3 de copa usted va a mandar a pintar usted va a mandar a hacer algunas reparaciones o algunas refacciones porque bueno si miran eso se me estaba filtrando el lavaplano se me estaba filtrando el baño quise cambiar la cerámica quise cambiar la tubería quise cambiar la puerta quise comprarme un colchón aquí habla de algunas compras necesarias dentro del hogar dentro de la casa también habla de organización hoy hay que organizar y limpiar la casa limpiar el hogar el 4 de oro con el 3 de copa habla de dinero que llega a nuestras manos la carta de la reina de oro la carta del 7 de basto la carta de la sota de espada la carta del caballo de espada la carta del caballo de copa yo te voy a preguntar algo mira esto para ver si se entiende esta situación caballo de espada sota de espada 7 de basto tauro aquí hay algo bien interesante porque viene acompañado con el 7 de basto o tu hija o tu hijo en este momento están atravesando un problema una discusión un enfrentamiento con su pareja yo te podría decir mira tauriano mira tauriana esté pendiente porque tienes una hija tienes un hijo que está teniendo problemas con su pareja enfrentamientos agresiones y hay que intervenir o hay un hermano hay una hermana alguien de tu familia que le hizo daño o le ha hecho daño a una de tus hijos oa una de tus hijas esto tienes que revisarlo porque la carta del caballo de espada la sota de espada y el 7 de basto tú sabes cuando tú tienes un enemigo o alguien que está involucrado en tu estrupofia familia y sabe que lo que más te duele son tus hijos y se quiere meter con ellos hay que estar muy pendiente quién es esa persona que va a atentar contra la integridad física emocional o espiritual de tu hija o de tu hijo debes estar alerta y debes estar con mucho cuidado y también si tú observa si tú sientes que la que tu hijo que tu hijo no está teniendo una buena relación con su pareja no le conviene bueno porque se maltratan porque se gritan porque se ofenden porque es una relación que no es sana debes intervenir debes buscar la manera de que se acomoden las cosas la carta del caballo de copa la carta del caballo de espada y la sota de espada 7 de copa haz de basto 2 de copa vas a tener una pequeña reunión hoy vas a tener mira en la parte laboral tauriana tauriano hoy vas a tener algunas entrevistas algunas conversaciones yo no sé si tú tienes una empresa de marketing digital o tienes una empresa de venta de productos al mayor o vas a negociar pero hoy vas a tener una llamada una negociación una conversación con algún alguna persona en particular alguna empresa o alguna compañía en particular y vas a llegar a algunos acuerdos o usted va a contratar a un prestador de servicios tú vas a contratar los servicios de una empresa o una compañía y hoy vas a llegar a algunos acuerdos o usted quiere que alguna empresa o alguna compañía contrate a su empresa oa su negocio y hoy vas a tener algunas conversaciones para ver cuándo se va a dar la firma mira Nelson yo quiero trabajarle a una empresa yo tengo mi compañía y yo quiero prestarle servicio y estoy esperando la reunión las conversaciones con eso es lo que viene para estas cartas cartas también la carta del 7 de copa el haz de basto y el 2 de copa yo te pregunto tauriana tauriano tu madre o tu padre hace algunos años atrás comenzaron se salieron del matrimonio se apartaron y comenzaron una relación con una persona más joven y desde entonces usted no la trata o no lo trata yo te voy a decir algo Tauro a mí me parece que hay un problema con la madre o con el padre por alguna situación por algún tipo de relación que tenía o que tiene con alguna pareja tú sabes cuando tú tienes un padre que de repente se fue de la familia porque se fue con una mujer más joven o una madre que se fue de la familia porque simplemente bueno ya no quería estar con su papá con el marido se fue con otra persona y tú sientes que de cierta manera abandonó el hogar abandonó la casa y tienes ese resentimiento dentro de ti te digo por qué porque tienes el 10 de espada ahora también el 10 de espada es una carta de cuidado si usted va pasando por la calle y se forma una pelea o una discusión yo te voy a decir algo para ser bien directo evita cualquier tipo de situación si usted ve que se están peleando que sacan cuchillos que sacan machete que sacan armas de fuego aléjese de todo ese tipo de situaciones apártese y evite cualquier tipo de enfrentamiento cualquier tipo de situación lo máximo que usted puede hacer es llamar a las autoridades para que se encargan de este tipo de situaciones el 10 de espada vas a tener una despedida dolorosa algún amigo, alguna amiga, alguien cercano va a dejar este plano terrenal va a pasar al plano espiritual y usted va a estar despidiendo a esta persona hoy debes respirar profundo y enfocarte en lo que realmente quieres deja de estar pensando en los demás debes hoy enfocarte y comenzar a buscar lo que realmente necesitas para cambiar tu vida te vas a acordar de mi que con el 10 de espada te vas a enterar de algo a alguien se le va a caer la careta tú te vas a enterar de algo que te va como a descompensar te vas a sentir un poco incómoda o un poco incómodo la carta del ermitaño tú no te levantaste hoy amiga y amigo del signo de Tauro como con un dolor en el hombro un dolor en la espalda un dolor en el cuerpo te levantaste con dolor y dices uy me duele me duele la espalda me duele la cervical me duele el hombro aquí habla de dolores con los cuales uno se levanta y yo conozco personas que todavía hoy por hoy te dicen tengo años con ese dolor allí tú dices guau no buscaste nunca resolver esa situación la carta del ermitaño con el 6 de espada aquí nace mucho lo que es el encierro Tauro hay momentos que no quieres salir no quieres conversar con nadie te quieres apartar ten mucho cuidado con esta situación la carta del 8 de espada 2 de oro la carta de la rueda de la fortuna cuidado con problemas con herencias cuidado con enfrentamientos con hermanos con discusiones tú sabes con 8 de espada con el 2 de oro y la carta de la rueda de la fortuna aquí hay aprovechamiento mira Tauro a veces uno no sabe quien tiene la razón a veces uno no sabe quien tiene la razón pero es que habla de un problema familiar a través de una herencia de una casa de un terreno de una propiedad ¿crees que te echo un cuento Tauro? como para que tú me entiendas cuando yo veo el 8 de espada tengo la razón pero la manera en que reclamo no es la más adecuada cuando yo tengo un 8 de espada con el 2 de oro y la carta de la rueda de la fortuna yo le estoy pidiendo desocupación a un hermano o a una hermana que está viviendo dentro de una casa de un terreno o una propiedad que pertenece a un grupo de hermanos y esto yo a veces no entiendo porque se lo voy a poner así para que se entienda lo que significa esta carta esto es como que si yo vivo en este apartamento o en esta casa pero esta casa era de mi mamá y de mi papá ellos la dejaron como herencia para los 3 hermanos ahora mi hermana quiere venderla mi hermano quiere venderla pero yo no quiero y como yo no quiero aquí no se va a hacer nada y no hay manera de que entiendas porque cuando el hermano o la hermana te dice mira porque yo también tengo derecho pero es que yo también cuando él quiere que me mude yo no me voy a poner inventa o sea que el problema de esa persona está por encima de los demás entonces lastimosamente hay situaciones hay personas que se apegan hay personas que le gusta lo fácil yo no voy a vender yo me quedo aquí y tampoco te vas a venir para acá porque yo tenía varios años viviendo acá porque yo ayudé o sea mucho cuidado con eso la carta del 2 de oro el 10 de espada y la carta del arroz de la fortuna dice quien siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde aquí antes de hacer cualquier tipo de inversión para un negocio para una empresa para unas tierras para algo hay que tener documentos en mano aquí no bueno mira vamos ya arreglando esto y después hacemos los papeles no cuando termine ya no hay que hacer papeles el que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde la carta del 2 de basto yo te sugiero que en lo que tengas la oportunidad amiga y amigo del signo de Tauro te realices una protección porque te vienen daños a nivel espiritual y tú sabes por donde viene tú estás consciente Tauro de lo que estás viviendo y estás consciente por donde viene la situación a nivel espiritual y tienes que protegerte porque no hay enemigo pequeño no hay enemigo pequeño la carta del 4 de copa la carta del mundo vas a iniciar un taller un curso unos estudios un proyecto a mí me encanta la carta del mundo con el 4 de copa también vas a visualizar que en tu casa se pueden presentar algunas cosas cuando yo veo el 4 de copa y la carta del mundo yo veo primero vas a ver en tu casa llena de insectos de roedores o sea como que cuando yo digo wow este poco hay moscas en la casa de la noche a la mañana algo me está avisando este poco de insectos este poco de animales vas a ver una situación de esta ahora el 4 de copa con la carta del mundo también hablan los estudios te viene una nueva era vas a comenzar a estudiar vas a sacar algunos cursos algunos talleres alguna carrera algún diplomado algún doctorado así que vamos a prepararnos 3 de oro viene una cancelación de un dinero con el 7 de espada te van a cancelar un dinero estás como amasado o estás como encerrado ay Tauro 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 tu número de la suerte el número 1141 1141 vámonos con el signo de Géminis el signo de Géminis la t